¿Qué capítulo? Yo creo que nadie se esperaba todo lo que ocurrió en estas 16 páginas. Varias respuestas, pero muchas. Muchas preguntas nos quedan tras este capítulo. ¿Qué tal Nakama? Espero que estés bien. Soy Monkey D. Snake Man y vamos con mi review y análisis página a página del capítulo 1014 de One Piece. Capítulo 1014. El peor actor que ha existido. Cada semana seguimos teniendo capítulos increíbles, uno tras de otro. ¿Qué año está siendo el 2021 para One Piece? Además, parece que finalmente empieza a tomar forma la esperada tragedia para cerrar el tercer acto. Así que vamos ya con el análisis página a página. Iniciamos con todo desde la primera página. Kaido nos empieza a explicar qué pasó exactamente. En pocas palabras, si bien Luffy tuvo su power up del color del conquistador, aún no lo usaba correctamente. Ya que al parecer justo antes de hacer un ataque, entiendo que se habría quedado sin él y Kaido aprovechó para darle el KO. Sobre esto, esa línea del Gomu Gomu no me parece muy interesante. Y tal como dije en mi review del 1013, creía que Luffy habría usado un ataque nuevo o algo que no habría sido suficiente o se quedara sin capacidad de continuar. Y siento que con esa línea va por esa dirección. No siento que haya sido un ataque más y ya, siento que íbamos a tener un nuevo ataque de Luffy. Pese a lo interesante que es esto, pasamos a la segunda página con algo aún más interesante. Uno de los puntos que más me han volado el cerebro en mucho tiempo. Kaido menciona a Joy Boy y creo que la reacción de todos fue... Básicamente dice que Luffy ha sido otro que ha fracasado en convertirse en Joy Boy. Entendiendo que con las comillas que vemos se refuerza el que Joy Boy es un título y no un nombre. Y con esto surgen muchas preguntas. ¿Cómo conoce Kaido a Joy Boy? Y ojito que dice, otro que ha fracasado en convertirse. Es decir, conoció a alguien que intentó serlo. Se refiere a Roger. O quizás, quizás, se refiere a Rox D. Shebek. Por eso atacó a God Valley y a los Tenryubitos. Shebek sabía de Joy Boy y más de lo que creemos. Su intención de ser el rey del mundo iba en ese camino. Este momento hace que frases como las de Kaido de... Hagamos la guerra más grande que el mundo haya visto. Tenga un sentido más profundo y relacionado con la gran guerra final que esperamos. Porque él sabe de ella. Solo puedo decir que espero el flashback de Kaido con muchísimas ganas. El cual creo que nos puede dar muchas respuestas a todo lo que está surgiendo en este momento. Así continuamos en esta misma página que cierra con Kaido comunicándose con Bao Juan. E indicándole que informe el resultado de la pelea. De esta forma pasamos a la tercera página con Yamato que ya va por el tercer piso. Acabando con los subordinados de Kaido que se encuentran en el camino. Pero tenemos otro de los momentos más interesantes del capítulo. Momonosuke dice que él no debe morir por ningún motivo. Además, en la cuarta página vemos cómo inician sus dolores de cabeza mientras se pregunta. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Bien, antes de continuar con esta página hablemos de Momo. Yo creo que todo parece apuntar fuertemente a que la teoría de que es el arma ancestral Urano es cierta. Y por eso dice que no debe morir. Pero es que además esos dolores de cabeza nos dice que está escuchando a algo que no sabe qué es. Y la única vez que le ocurrió esto fue con Zunisha. Podría ser que tengamos la aparición de este enorme elefante en Wano. O quizás está oyendo la voz de Luffy que inconscientemente está pidiendo ayuda ya que caerá al mar. Esta parte es muy interesante porque da pie a la aparición de algún posible o posibles actores nuevos en Wano. Entonces, ¿cuál creo yo que es la correcta? Me arriesgaría a decir que Momo es efectivamente Urano. Y quizás veamos llegar a Zunisha. No me parecería tan random si este efectivamente es un arma ancestral y al estilo de Shirahoshi tiene control sobre ciertas criaturas vivientes. Y cambiando de tema, en esta misma página tenemos a Chopper peleando contra Queen. Y llama la atención el detalle de unas flechas clavadas en nuestro querido Reno. Que en la quinta página descubrimos que son a causa de Perospero, quien entró en acción y está atacando con estas. Además, pese a que parece que Chopper está dando pelea, Queen dice que no le está haciendo daño alguno. Aún cuando logró extender la duración del Monster Point a 10 minutos. En ese momento recuerda a Cesar, quien básicamente le dice que su transformación no le sirve de nada por su breve duración de tiempo. Que no da miedo y que incluso si lo deja modificar la fórmula de las Rumble Balls, podría lograr que dure hasta 30 minutos. Eso sí, con la posibilidad de ponerlo en riesgo. Y con esto solo puedo decir, power up para Chopper confirmado. Pero seguramente lo veremos usarlo, y por la línea que siguió esta conversación, cambiará el aspecto físico de él y lo forzará aún más. ¿Qué tan graves son las consecuencias? No creo obviamente que Chopper muera, pero sin duda lo veo en una situación más complicada que las que vimos en su momento, dejándolo incapaz de moverse. El verdadero problema, mantendría la conciencia. Porque ciertamente quizás con esta nueva fórmula pueda dar pelea al nivel de un Queen posiblemente. Al menos hacerle un daño grave. Pero, si no mantiene la conciencia, al final va a terminar acabando con todo lo que se le atraviese, incluyendo aliados. Por lo que es muy interesante este nuevo power up para Chopper, y hay que ver qué consecuencias termina teniendo y cómo se desenvuelve. Porque yo creo que lo veremos. Tras esto, pasamos a la sexta página, donde Queen ataca con su rayo láser. Perospero sigue tocando las bolas lanzando flechas de caramelo. Imagino que Marco está peleando con King y por eso nadie está deteniendo a Perospero. Y llega Bao Huang, quien en la séptima y octava página presentadas en formato doble, informa sobre la derrota de Luffy. Y vemos la reacción de impacto en todos. Ojo que también vemos que Jinbe vs Huzhu se está desenvolviendo con este último en forma humana. Además, dos detalles. Uno, entiendo que Kaido procede a entrar al domo a través del agujero que hizo Big Mom, y por eso más adelante veremos que aparece con tanta rapidez en cierto lugar. Y segundo, vemos que Luffy ha caído efectivamente al mar confirmando el hecho de que los openings tienen más información de la que parece y nos clavan tremendos spoilers. Pero apartando ese detalle, el hecho de que se confirme esto y se informe en todo a Nigashima, ya empieza a dar pie a pensar que alguien puede intentar ir a salvarlo. Pero claro, es complicado. ¿Quién puede salvar a Luffy? No solo que no sea usuario, sino que además la isla se sigue moviendo, por lo que encontrarlo en el fondo del mar, en medio de la noche, seas incluso casi que imposible o muy complicado al menos que lo hayas visto caer. O tengas una forma de localizarlo, como Momo que escucha su voz, por ejemplo. En este punto, ¿cómo creo que se salvará a Luffy? Primero, descarto a Momonosuke porque veremos más adelante que tiene una situación más tensa de la cual ocuparse. Segundo, descarto a Yamato porque no tiene cómo meterse al mar, ya que entendemos es usuario de fruta. En ese sentido, los escenarios que veo y aclaro que todos son uno más loco que otros son 1. Va pasando el barco de Big Mom y lo vieron caer al mar. Casualmente está Katakuri en el barco y da la orden de sacarlo. No me convence al 100% esto. 2. Cayó cerca del submarino de Low. Lo ven y lo rescatan. Puede ser. 3. Estamos cerca ya de Wano y tal como al inicio, por cuestión de las corrientes, Luffy termina en tierra. En esta quiero dar créditos a arrobamelix2 en Twitter por coincidir, ya que es uno de los escenarios que sí veo posible, sí veo viable. No es con el que me voy a arriesgar al 100%, pero es una posibilidad ya que vimos que estamos cerca de Wano. Entonces no es loco pensar que ocurra lo mismo que el comienzo. 4. Conectamos la voz que oye Momo con su ninja y el tema de que lo pueda controlar de alguna forma junto con su aparición se conecta con rescatar a Luffy. Es decir que Momo de alguna forma le da la orden y lo guía hacia donde está en el fondo del mar. ¿He fumado? Totalmente, muy fumado. ¿Es imposible? No, no es imposible. ¿La veo como viable? Realmente no la veo tampoco muy viable, pero es una opción. Y quinta opción que veo. ¿Con qué te puedes guiar hasta la ubicación de alguien? Exactamente, con una Vibre Car. Está la teoría de que la flota aparecería en Onigashima. Y si es así y aparece, evidentemente la Vibre Car de Luffy en este momento se está quemando. Porque se está ahogando, lo cual es una señal de alarma que los podría guiar hacia donde está este y rescatarlo. Así el regreso de Luffy y su próxima aparición sería junto a la gran flota. Esta opción también es difícil, pero es la que más me gustaría y realmente no la veo tan descabellada. Aunque sé que para algunos sí lo parece, pero recordemos que esa Vibre Car ya debió estar dando señales hace tiempo de que Luffy estaba en problemas con los incidentes de Whole Cake y con el primer KO que recibió de Kaido. Entonces, no veo tan loco que la flota decidiera ponerse en movimiento, los tiempos no descuadrarían tanto y sería un momento muy épico así como la forma lógica de que alguien lo encuentre en el fondo del mar. Pero de todas maneras ya veremos que dé para Oda. Pero de todas estas posibilidades, me interesa tu opinión. ¿Cuál ves más viable? ¿O se te ocurre otra Nakama? Déjame tu opinión en los comentarios. Pasamos así a la novena página, donde se nos muestra que Kanjuro ya llegó donde Momo, pero Kinemon y Kiku también. Hay un Merry que los detectó y el pequeño Kozuki sigue con dolores de cabeza indicando que debe decirles algo. ¿Qué les quiere decir? ¿Está relacionado con la voz que oye o lo que leyó en el diario? Evidentemente no tenemos tiempo para saber estas respuestas ya que Shinobu dice que hay que hacer algo con el Merry, pero aparece Oden, el falso Oden, el cual en la décima página engaña a Momonosuke y Shinobu, pero rápidamente Kiku dice que no es él y se lanza a atacarlo. Y en la undécima y duodécima página que analizaré en conjunto, vemos como los recuerdos de las palabras de Ashura, que no me creo aún que esté muerto, más la del falso Oden, terminan afectando a Kiku, a quien le tiembla el brazo y recibe la estocada en el pecho de este Oden. Así, Kiku le dice a Kinemon que no puede matarlo. No me jodas, lo dije cuando Kiku decía que se iba a encargar esta vez, que no me generaba confianza y detesto no equivocarme en momentos así, ya que en la decimotercera y decimocuarta página que llegan en formato doble, se nos da a entender que Kiku va a morir, así como vemos a Kinemon acabar con la basura de Kanjuro, quien dice que este es el mejor para hacer ese papel, ya que en el escenario siempre fue su mejor amigo. Qué asco me da este pana, menos mal ya lo mataron, loco, impresionante el asco que me da. Aquí sin duda todos esperan mi respuesta a cierta pregunta. ¿Han muerto Kiku y Kanjuro? Yo creo que sí. En estos dos casos sí estoy inclinado a apostar que acaban de morir ambos. Y por favor, por favor Oda, no me digas lo contrario, te lo pido, déjalos muertos porque el momento, pese a las críticas que pueden haber en torno a Kiku por su inocencia, estuvo bien ejecutado. Y pasando al siguiente tema, porque es que no tenemos tiempo para descansar, ya que hay una explosión, y en la decimoquinta y decimosexta página, también en formato doble, tenemos la llegada de Kaido. A lo que Kinemon le dice a Shinobu que saque a Momonosuke del lugar, y se planta ante un yonko que le encaja un mazazo de lleno, con lo que son esos rayos negros que permiten decir que estaba envuelto en su color del conquistador, mientras vemos que Onigashima ya está llegando a Wano. La primera pregunta que surge, ¿Murió Kinemon? Me sorprendería que con el desgaste que tiene, y después de ese golpe, no esté preparada la llegada o la construcción de su muerte. ¿Lo pongo en duda? Sí, con él sí. Porque creo que faltaría el típico momento discurso de despedida, más aún con él, que es el vaina roja más querido en general. Por lo que sí, creo que va a morir, y me parecería espectacular si Oda se atreve a hacerlo, pero creo que aún falta un capítulo donde de alguna forma diga estas últimas palabras. Lo segundo, Yamato va al techo, y Kaido ya no está ahí, por lo que Yamato podría inferir la dirección que tomó Kaido, lo veo complicado, sin duda escuchó las palabras de los Merris, pero creo que ahora estará un poco más perdido, si efectivamente llega al techo y no ve a su padre. Por lo que creo que su reacción más viable sería, o volver con Momonosuke, que no lo creo, o dirigirse al Life Flour, que sí lo creo porque es a donde está yendo todo el mundo, ahí va a ser la fiesta, la party. Y tercero, Onigashima llegando a Wano. Les voy a ser sincero, uno, creo que oficialmente podemos decir que estamos encaminados al cierre del acto 3, porque este capítulo lo resumo en una palabra, trágico. Así que esto para mí está empezando a ser la gran tragedia. ¿Cuál va a ser el cierre para formalmente decir tragedia? Como dije hace varios análisis, la gran tragedia será la caída de Onigashima sobre Wano. Pasará y hoy estoy convencido que así será. Que el cierre del acto 3 de Wano será Onigashima cayendo finalmente sobre la capital de las flores. Junto a esta sensación de derrota que tenemos tras el capitulazo que ha sido este 1014. Pero, ¿qué piensas tú Nakama? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O qué crees que pasará ahora? ¿Sientes que la tragedia será otra cosa? Déjame tu opinión en los comentarios. Y esa fue mi review y análisis página a página del One Piece 1014. Como siempre Nakama, si te gustó el video recuerda que puedes apoyarlo con tu like y compartiéndolo con tus demás Nakamas. También recuerda, suscríbete al canal y activa la campanita para que estés al tanto de todo el contenido que iré subiendo próximamente. Se despide su Nakama Monkey Disney Man. Hasta la próxima Nakamas.